de México Estás visitada por el Consejo Mexicano de Radiocología Experiencia laboral en el hospital siglo XXI médico radiocólogo hospital en el mundo de zona 1 de Indú, Durango médico radiocólogo y de Mérida, Indicatán Hoy ya nos va a presentar el tema de traciterapia Bueno pues Acá dos Paz Inalámbrico Inalámbrico Es muy grande Y bueno Bueno Buenas tardes Quiero agradecer la invitación de Taramá para poder con la experiencia en el hospital de la Armada Bueno pues este es nuestro nuestro centro contamos con braquiterapia de alta tasa de dosis y planeación 3D con Eclipse Contamos con una fuente de iridio y bueno pues lo que a continuación les vamos a presentar es la experiencia que tenemos de 10 años ya de tratamiento de braquiterapia de alta tasa de dosis Nosotros como todos los centros empezamos dando este dando braquiterapia ginecológica cáncer cervicuterino cáncer de endometrio y posteriormente bueno pues quisimos darle mayor utilidad a nuestra fuente y aplicarla pues escalando en nuestro en nuestro en nuestra experiencia a uno de los tumores más frecuentes que tenemos que es el cáncer de piel no melanoma entonces creo que me perdón creo que creo que me fui a la plática del físico yo creo que antes de empezar tenemos que contextualizar y qué es lo que tenemos que contextualizar la frecuencia de estos tumores como les dije la intención de esta plática es pero primero hacer una invitación a que todos pues vayamos como que generando una una curva de aprendizaje para tratar no solamente cáncer ginecológico sino otro tipo de tumores con la braquiterapia pero en relación a la importancia de tratar cáncer de piel pues yo creo que radica en la frecuencia de este tumor es un tumor el tumor más frecuente a nivel mundial y su incidencia va en aumento según este Globocan 2020 la frecuencia era de un millón doscientos mil casos a nivel a nivel mundial sin embargo se considera que esta cifra está subestimada porque este tumor pues a veces como lo tratan muchas especialidades no necesariamente oncólogos no tratan dermatólogos cirujanos entonces muchas veces no se reporta entonces la cifra como tal no la conocemos lo que sí sabemos es que va en aumento que es el tumor más frecuente por encima de cáncer de mama de cáncer de pulmón y de muchos otros tumores ahora lo que también sabemos es que es un tumor indolente ¿qué quiere decir esto? pues que es un tumor de buen pronóstico que la mayoría de estos pacientes no van a morir por un cáncer vasocelular la mayoría son tumores vasocelulares y que la mortalidad va a estar dada principalmente por el cáncer de histología epidermoide o tumores menos frecuentes como los sarcomas el vasocelular representa prácticamente el 65% de los todos los cánceres de piel y es más frecuente en hombres que en mujeres se asocia obviamente a factores de riesgo como exposición a rayos ultravioleta A o B por lo tanto bueno pues es frecuente en lugares como Australia Nueva Zelanda donde existen altos índices de exposición a la radiación solar y pues Yucatán no está exento de ello o sea también tenemos una alta exposición lo que lo hace sumamente frecuente en México no conocemos como tal la estadística pero bueno inferimos que lugares como estos son es muy 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 frecuente perdón nuevamente me pasé a otra ahora para conocer como les digo qué tratamientos o qué opciones de tratamiento tenemos pues primero tenemos que saber la frecuencia y bueno como les dije el 65% de estos tumores van a ser carcinoma vasocelular con una historia natural buena de buen pronóstico con curas tasas de curación por arriba del 90% con los tratamientos estándar otro porcentaje importante representa el carcinoma de células escamosas un 30% y un pequeño porcentaje son tumores poco frecuentes como los sarcomas sarcoma de Kaposi tumores de células de Merkel no sé otro tipo de sarcomas ¿qué tomamos en cuenta al momento de decidir cómo vamos a tratar a nuestro paciente? aquí a diferencia de otros tumores no solamente nos interesa la sobrevida el control local aquí tomamos en cuenta otros factores como el estado cosmético estamos hablando de tumores que habitualmente afectan la cara y que va a tener un alto impacto el que el paciente pierda pues no sé una parte de su cara que le deforme etcétera entonces buscamos cosmesis buscamos estado funcional muchos pacientes son adultos mayores con un estado funcional mal que no les permite que la primera opción de tratamiento que es la cirugía se pueda realizar entonces es importante considerar todo el contexto antes de decidir la otra cosa es la disponibilidad de equipos que bueno no es una no es una cosa poco conocida el hecho de que tenemos saturados todos nuestros servicios de radioterapia teleterapia entonces aquí es otra otra ventaja más el de optar por opciones diferentes como lo es la braquiterapia para tratarlos pero bueno finalmente la opción inicial de tratamiento la recomendada para este tipo de tumores es la cirugía de Moss que es una cirugía en donde podemos hacer un análisis de los bordes o de los márgenes quirúrgicos normalmente con esta cirugía logramos un control local prácticamente del 100% para el carcinoma vasocelular y del 97% para el carcinoma de células escamosas en etapas tempranas otra alternativa que es la que habitualmente cuenta nuestros centros oncológicos es la exisión local amplia que es una cirugía digamos en donde el margen se da por la visión por la clínica que el cirujano está viendo que está dando quitando todo el tumor con un margen pero bueno finalmente la diferencia entre una y otra pues la precisión del tratamiento quirúrgico que le confiere un poquito más de control local a la cirugía de Moss pero sin ser algo estadísticamente significativo la radioterapia dentro de todas sus modalidades que tenemos le confiere un control local del 93% al 96% prácticamente el mismo que el que tenemos con la cirugía eso quiere decir que es una opción válida que es una muy buena opción incluso como una primera opción de tratamiento y bueno tenemos muchas opciones en las cuales podemos hacer uso de la radiación desde el tratamiento radical paliativo adyuvante o un adyuvante dependiendo pues del contexto como les dije de nuestro paciente en relación al tratamiento quirúrgico vale la pena conocer que nos ofrece la cirugía la cirugía de Moss versus la excisión local amplia nos ofrece prácticamente un control local por arriba del 95% y en la lesión primaria vemos que no es estadísticamente significativo optar por una o por otra donde es donde si vemos un poquito de diferencia respecto al control local cuando estamos hablando de lesiones recurrentes o sea un tumor que regresa es más agresivo que un tumor inicial un tumor primario es menos agresivo generalmente cuando un tumor regresa normalmente tiene invasión profunda invasión perineural invasión infovascular y obviamente un poquito más de riesgo de extensión pues a distancia en este caso a los ganglios regionales aún así hablamos de un tumor que prácticamente el riesgo de metástasis es del 1% o menor entonces realmente es una enfermedad muy local que nos permite dar un tratamiento de igual manera local ¿qué tenemos que considerar al momento de que nos llega nuestro paciente con cáncer de piel? evaluarlo hacer una historia clínica completa para identificar síntomas y factores de riesgo ¿qué síntomas son importantes? uno de los más importantes en el cáncer de piel es descartar o sospechar la presencia de invasión perineural ¿cómo se sospecha esto? cuando hay invasión a un nervio normalmente se van a presentar síntomas relacionados con la alteración de un nervio sensitivo que pueden ser hormigueo comezón o cualquier otro síntoma entonces ya nos hace pensar como que esa enfermedad ya se extendió un poquito más de lo que sospechamos la otra cosa es que es importante identificar nuestros pacientes sus comorbilidades generalmente son pacientes diabéticos hipertensos cardiópatas ¿por qué nos llegan a nosotros? pues porque no fueron candidatos a un tratamiento quirúrgico que efectivamente es un tratamiento que tiene un alto control local o regional otro de los factores de riesgo y que tenemos que buscar de manera intencionada es la inmunosupresión estos tumores son más frecuentes en pacientes pues VIH positivos con trasplante etcétera y una de las cosas más importantes que tenemos que identificar son si el paciente tiene alguna predisposición a mayor toxicidad con radioterapia por ejemplo si tiene alguna alteración como alguna enfermedad de la colágena lupus no sé enfermedad del tejido conectivo que le confiere mayor riesgo de toxicidad esas cosas las debemos de considerar o el hecho de que sea una enfermedad recurrente hay que saber cómo se trató de manera inicial acuérdense que estos tumores tienen la peculiaridad de que una vez que tienes uno el paciente tiene riesgo de que presente otra una enfermedad sincrónica metacrónica en el transcurso de su evolución una cosa importante es conocer el reporte histopatológico la histología del tumor carcinoma vasocelular epidermo y desarcoma cada uno tiene su forma de tratar como lo vamos a ver más adelante el examen físico es importante identificar clínicamente la extensión de la enfermedad de preferencia aquí se sugiere tomar fotografías para poder primero ir evaluando en el transcurso del tiempo la respuesta tumoral segundo para poder identificar nuestros volúmenes y para poder identificar dónde vamos a colocar nuestros aplicadores entonces documentar la localización de la enfermedad es sumamente importante si sospechamos extensión de la enfermedad local como invasión perineural podemos hacer uso de estudios paraclínicos de gabinete como ultrasonido resonancia magnética o tomografía la verdad es que no se recomiendan de rutina dado que es una enfermedad generalmente muy localizada y con buen pronóstico entonces con un muy bajo riesgo de extensión lo que pues realmente no justifica el gasto como tal de hacer estudios de extensión en todos los pacientes y es muy importante nunca tratar si no tenemos una confirmación histológica a lo mejor puede parecer chocante de decirle al cirujano sabe que tómale una biopsia oiga pero ya tiene una en esta lesión tómemele a todas las que quiera que trate porque puede haber diferentes histologías que requieran diferentes volúmenes dosis o lo demás en relación a las opciones que tenemos de radioterapia como les dije todas son válidas desde el ortovoltaje los electrones los fotones para lesiones más profundas pero no hay que olvidar que la braquiterapia nos va a conferir ciertos beneficios que ahorita los vamos a ir detallando la baja tasa prácticamente está en desuso creo que la mayoría de nosotros ya tenemos por ahí alta tasa nos podemos dar ese lujo de tratarlos de esta manera y bueno la braquiterapia electrónica es la única que todavía digamos que tiene menor sustento pero bueno tampoco es tan frecuente contar con con braquiterapia electrónica hay que identificar que nuestros pacientes que llegan a radioterapia son generalmente adultos mayores frágiles con comorbilidades diabéticos hipertensos cardiópatas que no los hace candidatos a un tratamiento quirúrgico entonces hay que ofrecerles pues un tratamiento alternativo que le confiera el mismo control local que un tratamiento quirúrgico generalmente son enfermedad extensa y resecable y bueno como les dije con contraindicación para un tratamiento quirúrgico ahora ¿cuáles son las ventajas que nos ofrece la braquiterapia sobre la teleterapia? primero el hipofraccionamiento como nos comentaba el físico en la plática anterior pues no es lo mismo un tratamiento no sé de 30 sesiones 35 sesiones con teleterapia a darle 2 a 3 sesiones por semana y terminar nuestro tratamiento en 7 o 8 días entonces realmente es bastante bastante el beneficio el costo-beneficio de ofrecer este tipo de tratamientos se administran en corto tiempo ¿cuál es la ventaja radiobiológica de ofrecer un tratamiento en corto tiempo? evitamos la repoblación celular entonces mejoramos las probabilidades de control o corregión de nuestros tumores la planificación se hace por tomografía lo que nos confiere precisión al momento de establecer la dosimetría tanto del tumor como del órgano de riesgo y bueno una ventaja que tiene por encima de los electrones y de los fotones es la caída de dosis que a 2 milímetros prácticamente pues tenemos una caída brusca ya tenemos gradientes altos que nos permiten proteger el órgano de riesgo en este caso estamos hablando de tumores de la cara generalmente ocupan algo que nosotros le conocemos como la línea H que es la parte que va desde el canto interno del ojo todo lo que es el ala nasal el labio superior también pueden aparecer en frente mejillas pero son lugares en donde están muy cerca órganos de riesgo como los cristalinos entonces esto nos confiere un beneficio el tratarlos con braquiterapia pues nos permite que podamos proteger el órgano de riesgo o al ser por ejemplo lugares en donde la piel es muy delgadita y está casi en contacto con cartílago con hueso también nos permite una caída de dosis alta que nos permite proteger hueso y cartílago ahora esto es toda nuestra experiencia de qué opciones tenemos de braquiterapia en cáncer de piel está basada en estudios retrospectivos con dosis muy variadas pero con muy buenas respuestas prácticamente lo que vemos aquí es que nuestro control local creo que es el del medio para señalar el de arriba miren ya me regresé perdón ajá ah perdón perdón vemos que el control local lo logramos prácticamente en el mismo porcentaje con la cirugía de Moss se acuerdan como en cuanto andábamos con la cirugía de Moss el 100 92 por acá las más bajitas 89% a 5 años pero realmente realmente tenemos porcentajes bastante buenos y tenemos por aquí series con dosis muy variadas pero por aquí por ejemplo tenemos esta que prácticamente como que se parece al fraccionamiento que usamos para teleterapia pero la mayoría de las veces estamos utilizando hipofraccionamiento entonces es muy variada son series retrospectivas pero pues todas con bastantes buenos resultados en relación a las complicaciones a la toxicidad aquí vemos que prácticamente es muy bajita igual va a depender de la localización del tumor estamos hablando de una lesión ubicada en la nariz pues aquí tenemos más tendencia por ejemplo a ojo rojo a queratoconjuntivitis ojo seco a largo plazo este mala oclusión del párpado no sé en el caso de hablar o por ejemplo catarata formación de catarata a largo plazo si estamos hablando de una localización en otro sitio estamos hablando más de tendencia la fibrosis telasectasias y bueno atrofia de la piel en general ¿en dónde está contraindicado? específicamente cuando ya está infiltrando hueso órbita o cuando hay invasión perineural ¿por qué? porque aquí los volúmenes de tratamiento nos exigen seguir todo el trayecto del nervio hasta su salida de otra manera tenemos riesgo de recurrencia pero el riesgo de invasión perineural es muy bajito de un 2 a un 6% entonces prácticamente si no lo sospechamos clínicamente es que no lo hay si tenemos sospecha podemos hacer uso como les decía de la resonancia magnética para identificarlo y bueno ¿cuáles son los beneficios? ya vimos que tiene muchos beneficios en relación a costo-beneficio porque si pofraccionamos pero ¿cuál es el beneficio radiobiológico? la verdad es que la radiobiología de la braquiterapia es poco conocida para empezar ¿por qué? porque tenemos gradientes de dosis y tasa de dosis muy variados en un tejido y en una corta distancia entonces lo que sí sabemos es que se incrementa el efecto por daño alfa o sea por ruptura de doble cadena del ADN y se minimiza un poquito más lo que es el daño asociado a radicales libres ¿cuál es la desventaja que tenemos? que se reduce la fijación del daño subletal por el oxígeno ¿por qué? porque no le damos tiempo al tejido a la reoxigenación y ahorita lo vamos a ver en una tabla como el efecto negativo está asociado a la reoxigenación ¿ya? todas las demás R funcionan bien esta nos confiere como cierta desventaja pero no es una desventaja que se vea clínicamente en el resultado también se produce daño subletal les digo en un porcentaje menor también tenemos ruptura de monocadena que nos confiere también un daño subletal o potencialmente letal que no lo vamos a reparar ahora ¿cómo se muere la célula? a diferencia de en la en la radiocirugía donde la muerte celular está dada por necrosis y por en sí por por muerte en apoptosis le llamamos nosotros aquí la muerte celular sigue siendo igual que en la teleterapia sigue estando por muerte por mitosis ¿qué quiere decir? la célula sigue siendo metabólicamente activa pero ya no se puede reproducir y eso para nosotros es igual a cura ¿estamos? ¿cómo se da esa muerte? se da porque los los cromosomas sufren ciertos daños tres son los daños que confieren muerte celular la formación de anillos la formación de dicéntricos o sea dos centros y la pérdida de material genético importante estas características son igual a muerte celular y para nosotros es bueno sin embargo aunque no es totalmente predecible sigue funcionando también la fracción de supervivencia y esta no es tan predecible por ejemplo para la superficie del tumor en donde a veces alcanzamos dosis por arriba de los 10 greys entonces aquí la ecuación ya no funciona pero en algunos otros lugares sigue funcionando y nuestras dosis como lo vamos a ver más adelante que son las recomendaciones de estro generalmente están dadas a una profundidad de 3 milímetros que normalmente es como un esquema que es equivalente en EQD2 a la dosis que utilizamos para teleterapia un fraccionamiento convencional ¿qué tenemos? pues tenemos que considerar en la relación alfabeta tanto del tumor como del tejido sano para la dermis estamos hablando de 3 greys para el tejido normal el epitelio la epidermis y el tumor estamos hablando de 10 entonces esto nos deja en desventaja para el hipofraccionamiento pero la alta precisión y los otros beneficios radiobiológicos que explicaba hacen que prácticamente eso no sea un problema por decirlo de alguna manera entonces lo que nos confiere un beneficio este es pues porque estamos hablando de que es un digamos que la braquiterapia por sí misma es la fuente en contacto directo con el tumor entonces estamos alcanzando dosis muy altas a la superficie y bueno una heterogeneidad de dosis y una caída de dosis muy alta un gradiente alto que nos confiere un beneficio en relación al órgano de riesgo y lo que les explicaba ahorita en relación al efecto radiobiológico aquí estamos hablando la baja de tasa de dosis prácticamente es muy similar a lo que es el fraccionamiento convencional la alta tasa de dosis es un poco más difícil de predecir el efecto radiobiológico porque como vemos la reoxigenación nos confiere un factor negativo no le damos oportunidad a la célula a que se redistribuya y se encuentre cerca de un vaso sanguíneo que le pueda permitir ese efecto sin embargo tenemos otros que nos confieren beneficios como la repoblación y la reparación la reparación se da porque entre una sesión y otra tenemos dos días si estamos hablando de un esquema de dos días a la semana le estamos dando oportunidad al tejido sano de repararse y eso es bastante bueno y la repoblación porque acortamos la protracción estamos hablando que en lugar de darle seis o siete semanas de tratamiento se lo vamos a dar en dos o en tres semanas entonces bastante bueno en ese sentido la radiosensibilidad y la redistribución celular no le confieren ningún beneficio son iguales que con el fraccionamiento convencional hay sitios anatómicos especiales en donde debemos de tomarlo con precaución dos de ellos son el párpado y la región pretibial como estamos hablando se requiere de cierto tejido con ciertas características estar bien irrigado etcétera la región tibial anterior que es esta región de aquí es una región muy cercana al hueso y muy poco vascular entonces aquí tenemos mucho riesgo de que se nos formen úlceras necrosis y que sean de difícil curación en el párpado superior sobre todo en la parte lateral externa está la glándula lacrimal entonces aquí como que hay que tener cuidado porque si confiere mucho riesgo de toxicidad en relación al tratamiento de las askeloides la braquiterapia perdón la braquiterapia es útil solo que aquí si hay que considerar los tiempos si tenemos una curva de aprendizaje primero se tiene que trabajar en conjunto con el cirujano plástico porque el beneficio solamente se presenta dentro de las primeras 24 horas posterior a la cirugía entonces se recomienda que cuando el cirujano esté operando al mismo tiempo esté colocando el catétero por donde va a pasar la fuente y que el tratamiento se dé en las primeras tres horas posterior a la cirugía entonces aquí pues más si tenemos experiencia haciendo caloides nosotros en el centro pero no es tan frecuente ¿por qué? porque falta esa comunicación entre el cirujano y el radioncólogo entonces pues no es algo tan común pero bueno sí pasa ¿qué modalidades tenemos? nosotros hemos ido escalando la verdad es que tenemos experiencia con los tres tipos de braquiterapia superficial con lapsing con valencia y con moldes los tres los hemos hecho empezamos aplicando el valencia y lapsing y este que son prácticamente similares en relación al control local que te ofrecen sin embargo estamos muy limitados porque como son conos muy específicos en diámetro no nos permiten tratar lesiones grandes prácticamente estamos limitados a lesiones pequeñitas de menor a un centímetro entonces y muy superficiales la otra cosa bueno ahorita ahorita les comento en relación a las localizaciones pero los moldes nos han dado el beneficio de de tratar lesiones en sitios medio caprichosos en lugares irregulares ahorita les voy a mostrar algunos algunos ejemplos no tenemos experiencia con braquiterapia intersticial yo creo que es el paso que sigue pero bueno ahora ¿cuál es el el mecanismo por el cual este se realiza un molde? bueno podemos hacer uso de lo que tengamos en nuestro centro desde no sé si tengan por ahí este a veces hay unos que son bolus genéricos que los utilizamos los colocamos en el agua caliente los puedes moldear son de silicona o de otro material esos pueden ser útiles para dar la distancia entre el catéter que es este que tenemos aquí en azul oscuro y la piel que es esta de acá ¿por qué? porque aunque no existe mayor riesgo de toxicidad probado de que el catéter esté en contacto directo con la piel si se recomienda que haya una distancia de .5 centímetros entre la fuente y la piel entonces si podemos lograr esto aplicar un molde de cera no sé algo que nos permita separar el catéter de la piel es lo ideal y les digo para esto ahora sí que la imaginación es el límite pueden hacer uso de todo lo que cuenten ustedes ahí en su servicio para poder hacer sus moldes nosotros afortunadamente tenemos la opción de tener ahorita les voy a enseñar el este el no es el aplicador el el accesorio con el que contamos que es el flavor flag entonces es maravilloso porque ya no es necesario andarle como que haciendo el molde sino nada más ahorita les voy a enseñar como lo lo elaboramos es este este es el flavor flag nosotros tenemos estas bolitas de silicona que nos permiten meter catéteres flexibles o rígidos si así lo lo requerimos y ya nos permiten cada bolita tiene un diámetro de un centímetro y el centro es por donde pasa el catéter eso nos permite tener la distancia de .5 entre la piel y el catéter y la otra cosa es que la separación pues prácticamente está garantizada ¿no? del centímetro entre uno y otro ahora como les decía empezamos nosotros haciendo uso del valencia del absin pero la verdad es que si teníamos muchas limitaciones primero a lesiones muy pequeñas segundo a que no se recomienda hacer presión cuando hacemos uso de estos aplicadores porque generamos mayor toxicidad y reducimos la oxigenación del tejido tanto del tumoral como del sano lo que nos confiere mayor toxicidad y menor respuesta entonces lo ideal es hacer uso de este tipo de aplicadores en superficies como los carrillos la frente sitios como que más planitos pero en áreas como la nariz no es lo ideal aquí tenemos ambos ¿cuál es la diferencia entre la arsing y valencia? pues es que uno es un conito y el otro está con un filtro aplanador perdón discúlpenme porque traigo una infección pero bueno aquí vemos por ejemplo sitios en donde si se recomienda frente sienes no sé extremidades sitios en donde hay un tejido plano que nos permite poder aplicar el que por ejemplo clínicamente por cual yo optaría ante una situación u otra cuando tengo una lesión plana puedo optar por valencia cuando tengo una lesión nodular levantadita puedo hacer uso de la arsing ya que es conito entonces nos permite eso y bueno la diferencia entre uno y otro es que la arsing tiene mayor penumbra tiene menor homogeneidad en las curvas de isodosis y valencia nos permite curvas más homogéneas con menor penumbra sin embargo clínicamente en estudios no han probado ninguno ser superior al otro o sea si haces uso de uno o de otro ambos son iguales en relación a control local se logra lo mismo en relación a la braquiterapia intersticial realmente el que ahorita trate cáncer de piel sin hacer el uso o el beneficio de la de la braquiterapia pues no hay una justificación como tal ¿por qué? porque para pueden decirme bueno es que la justificación es que mi lesión es profunda es mayor a 5 milímetros pues ni así porque realmente las únicas contraindicaciones que veíamos era infiltración al hueso si nosotros tenemos lesiones mayores a 5 milímetros aquí la recomendación es hacer uso de braquiterapia intersticial si tenemos lesiones fungadas podemos hacer uso de dos implantes el intersticial y uno superficial para optimizar la dosis y cubrir bien el tumor entonces ¿qué es lo que tenemos que seguir? pues el sistema de París la separación entre catéter y catéter de 8 a 12 milímetros entre uno y otro y la otra cosa es que los catéteres se recomienda que estén profundos en relación a la piel a más de 3 o 4 milímetros con la intención de reducir el riesgo de toxicidad tardía y bueno aquí vemos un ejemplo este les digo nosotros no tenemos todavía la experiencia en esto en hacer braquiterapia intersticial sin embargo la verdad es que por ejemplo en este caso pues estamos hablando de un implante que se puede colocar incluso con anestesia local que son catéteres flexibles como les decía con una separación de un centímetro entre uno y otro o catéteres rígidos ¿cuál es la ventaja de esto? que el mismo aplicador sirve como sistema de fijación entonces aquí con la braquiterapia los volúmenes se reducen no es necesario dar un PTB porque la precisión está dada por el mismo aplicador bueno en relación a la dosimetría pues seguimos usando parámetros dosimétricos TG43 la prescripción de dosis se hace de 3 a 5 milímetros tanto para moldes como para Lapsing y para Valencia para los tres utilizamos lo mismo de preferencia debemos de planear con tomografía los cortes se recomienda que sean de 2 milímetros entre uno y otro para poder delimitar bien los volúmenes y bueno la recomendación como les decía como existen gradientes tan altos a la superficie estamos hablando de dosis por arriba del 130% a veces y a unos pocos milímetros ya estamos hablando de una caída de dosis hasta de un 50 entonces aquí la recomendación es que el EQD2 de la dosis que estamos calculando esté dado un fraccionamiento que sea similar a 60 grays en relación al EQD2 con fraccionamiento convencional a 3 a 5 milímetros o sea para que tú establezcas tu fraccionamiento que vas a utilizar normalmente el cálculo se hace a 3 milímetros de profundidad y cuando estamos hablando de un tratamiento adjuvante lo mismo después de 45 a 50 grays el cálculo se hace para una dosis biológica equivalente a un EQD2 más de dosis biológica equivalente a un EQD2 de 15 a 30 grays a 3 a 5 milímetros ¿qué es lo que hacemos clínicamente? la verdad es que la precisión aquí es lo más importante ¿cómo lo hacemos? clínico es lo mínimo el hacer palpación de la lesión el tomar una fotografía de la lesión si tenemos la oportunidad de trabajar con un dermatólogo que nos pueda delimitar con un dermatoscopio todo el GTB sería lo ideal pero si no como les digo fotografía y clínica palpación y la observación de la lesión ¿qué hacemos? lo pintamos literalmente lo pintamos sobre la piel nuestro GTB y en base ahorita vamos a ver los márgenes que se dan en base a la histología ¿se acuerdan que les dije nunca tratar sin conocer la histología del tumor? en base a la histología se establece el margen que le vamos a dar adicional a la lesión si tenemos como les digo el PTB se puede dar de un margen de 2 milímetros 3 milímetros cuando estamos utilizando solamente moles si utilizamos bracto intersticial incluso ahí o sea se puede omitir no es necesario darlo porque le digo el mismo aplicador está funcionando como un sistema de fijación y es lo que le confiere la precisión ahora en relación al CTB el volumen va en relación a la histología para carcinoma vasocelular podemos tener un margen de 7 a 10 milímetros para carcinoma de células escamosas de 15 a 20 milímetros y el tumor o el carcinoma de células de Merkel requiere un margen mayor de 2 a 3 centímetros entonces son volúmenes grandes ¿qué pasa? que si lo tenemos en una la lesión la tenemos por ejemplo en la nariz no requerimos darla por ejemplo en profundidad o sea no nos tenemos que meter al hueso al órgano de riesgo al ojo al cristalino por darle el margen no simplemente lo editamos y nada más nos estamos limitando a lo que es la piel y al tejido subcutáneo en el caso de un tratamiento posquirúrgico debemos de incluir todo el hecho quirúrgico todo lo que es el margen ahora nosotros empezamos con un esquema de 36 en 6 hemos ido escalando y ahorita actualmente estamos utilizando este esquema que es el de 42 grays en 7 fracciones dos veces por semana ese es el que normalmente ahorita utilizamos igual utilizamos previo a este utilizamos este de 40 en 8 pero las recomendaciones ¿cuáles son? varían en relación a lo que estemos utilizando para moldes estas son las recomendaciones como les digo son esquemas muy variados ¿qué es lo que sí se recomienda? que cuando estamos hablando de 3 grays 4 grays por fracción podemos dar hasta 3 sesiones por semana para fracciones ya de 5 grays se recomienda dos veces por semana y lo que sí es que si ya por ejemplo damos de 8 a 10 grays se recomienda una vez por semana el tratamiento lo mismo lo mismo para el absin estos son los esquemas y lo mismo aplica la misma situación 3 grays podemos dar hasta 3 fracciones 4 grays igual para 5 grays 6 grays 7 grays pueden ser dos fracciones 8 a 10 grays una fracción por semana y para valencia pues estos son los esquemas que hay como les digo nosotros en relación a la braquiterapia intersticial todavía hay más beneficio ¿por qué? porque aquí lo que hacemos es que damos dos sesiones al día una se da en la mañana 6 horas después para generar la reparación del daño subletal para permitir la reparación del daño subletal se da la segunda fracción y este esquema que es de 8 a 10 sesiones se termina en una semana a la semana le retiras el implante y pues el paciente se va y para dosis posoperatoria pues este es el esquema aquí les voy a presentar ahora cómo hemos ido escalando como les dije nosotros empezamos nuestra experiencia haciendo uso de los aplicadores que venían lapsin y valencia pero posteriormente empezamos a hacer uso de lo que eran las agujas o sea catéteres rígidos aquí este es un molde que hicimos para un dedo de una paciente que tenía una lesión concéntrica le daba vuelta el tumor y bueno pues era un tratamiento paliativo en sí porque bueno la paciente tenía mucho dolor sangrado iba a perder su dedo entonces fue un tratamiento paliativo le hicimos un molde como les digo aquí hicimos uso de un bolus lo pusimos a calentar y aquí está le pusimos una gas a la paciente se le dio la forma del dedo y bueno a 5 milímetros teníamos el bolus le pegamos las agujas con separación de un centímetro entre una y otra y luego pusimos otro bolus para poderlo pegar y pues ya se hizo su tomografía y pues se planeó pero les digo hemos ido escalando y ahorita actualmente lo que hacemos es braquiterapia con catéter flexible ¿qué es lo que tenemos? pues afortunadamente tenemos les digo este que es el el flavor flap las bolitas que les dije que son de de silicona entonces nos permite maravillosamente pues la separación del centímetro pero de verdad lo empezamos así empezamos haciéndolo y pegándolo sobre incluso por ejemplo para tratar nariz lo que hacíamos en lugar de poner los catéteres así como teníamos agujas lo que hacíamos era que las poníamos en este sentido para tratar nariz entonces hacíamos ya la digo nos acoplábamos y fue generándose una curva de aprendizaje ¿qué es lo que se recomienda? ¿cómo va el proceso? en una primera instancia valoramos clínicamente al paciente establecemos que si efectivamente es candidato a braquiterapia hacemos la máscara bueno antes de hacer la máscara pintamos sobre la piel GTB y CTB con el marcador normal vamos hacemos la máscara no hacemos tomografía solo la máscara y sobre la máscara dibujamos nuestros volúmenes ¿qué hacemos? lo citamos al paciente en breve porque si no se le va a borrar lo que le pintamos y en esos días dos, tres días tenemos la oportunidad de coser el flavor flat a la máscara ¿qué es lo que se recomienda? que los puntos de sutura sean en sentido horizontal nunca así porque podemos estrangular por donde pasa la fuente entonces tenemos que hacerlos así ¿verdad? horizontales una vez que ya tenemos cosida la máscara citamos al paciente aquí por ejemplo este es un casito en donde la lesión estaba profunda no fue intersticial pero ¿qué hicimos? agarramos dos bolitas del flavor flat y las introducimos en la nariz y ahí le pusimos un catéter rígido y por fuera un implante entonces nos mejoró mucho la dosimetría porque nos permitió cubrir desde dentro y por fuera y toda la lesión porque la lesión atravesaba realmente toda la lana entonces una vez una vez que ya tenemos el flavor flat cocido lo que hacemos es que citamos al paciente ahora sí para la tomografía para delimitar los volúmenes y poderlos ver en la tomografía hacemos uso de hilo hilo del de la gas normal lo digamos hacemos un hilo con la gasita lo impregnamos de medio de contraste y lo pegamos alrededor de lo que pintamos como CTB entonces de esa manera en los cortes de tomografía de dos milímetros podemos con la brochita de los tres milímetros ir pintando nuestros volúmenes entonces vamos a ver aquí igual lo mismo ya está en tratamiento este igual también o sea igual otra naricita pero la mayoría pues están ubicados en esa zona era una viejita entonces así como que había que amarrarla para que no se nos fuera a caer pero bueno o sea se logró entonces ¿qué es lo que se hace? se hace una planeación inversa muy similar a la MRT establecemos órganos de riesgo que en este caso son muy poquitos cristalinos porque vamos a tener una caída de dosis muy rápida y nuestro volumen que en este caso pues fue nuestro CTB o PTB dependiendo de nuestro margen de seguridad que tengamos de reproducibilidad y bueno pues este se hace la optimización de manera inversa para cubrir nuestro volumen y bueno aquí vemos por ejemplo la distribución tridimensional las curvas de isodosis cómo va la caída fíjense cómo realmente el órgano de riesgo prácticamente pues casi no le llega nada y si tenemos una muy buena cobertura de los volúmenes aquí lo que podemos ver es la reconstrucción de los catéteres flexibles la separación entre uno y otro y aquí vemos en rojo el PTB ahora les digo que lo establecemos en base a eso como les comenté con la marca radiopaca alrededor de la de lo que pintamos y cómo se distribuye la dosis este igual es otra nariz aquí tenemos uno que es muy similar al que presentó el físico este es una lesión en la calota es una lesión en epidermoide es un tratamiento meramente paliativo un paciente que ya prácticamente tenía destruido toda la piel de la región y tenía una lesión retroauricular fungada entonces tuvimos la oportunidad de darle dos tratamientos uno aquí a la a un implante aquí para la región superior para la calota y otro acá un retroauricular la verdad es que es maravilloso porque aquí realmente el cerebro y todo se lleva casi nada de dosis o sea muy muy bien aquí está lo que es la la este las curvas de isodosis prácticamente o sea les digo digo no tengo aquí cuánto es a cuánto equivale esta pero prácticamente les digo la caduosis es a milímetros ya lo que tenemos aquí pues son curvas del 20 no sé muy muy bajitas y este es para la región retroauricular la planeación esta es la respuesta a un tratamiento una paciente que ya había sido multitratada entonces le dimos tratamiento a su nariz ya tenía cirugía ya tenía ahí pues un tejido bastante en riesgo ¿no? de necrosis de ulceración le fue bastante bien tuvo respuesta completa después de un mes se le cayeron sus costritas y pues digo no fue el mejor resultado cosmético porque les digo ya tenía antecedentes de cirugía pero pues bastante bien y bueno vamos a presentarles ahora sí lo que es la experiencia de nuestro centro les digo tenemos 10 años tratando bractoterapia ginecológica pero más o menos unos 6 años tratando bractoterapia de piel entonces este resultados que tenemos solamente incluimos 25 pacientes 33 lesiones porque había pacientes que tenían más de una lesión realmente la mayoría de lo que logramos con esto es con lapsing y valencia o sea aquí tenemos muy poquito molde o sea no todavía no incluimos toda la experiencia que tenemos con molde 33 lesiones tratadas la media de edad 70 años más o menos 11 aquí bueno está invertida la frecuencia ¿no? porque ya sabemos que es más frecuente en hombres pero bueno tenemos en nuestro centro una mayor frecuencia de mujeres 2 a 1 y bueno el predominante como ya habíamos explicado cáncer vasocelular correspondiente pues a lo que ya se había dicho previamente de estas lesiones muchas se encontraban en la zona H que es una zona pues de alto río la mayoría de etapas tempranas o algunos con margen quirúrgico positivo y como les dije antiguamente usábamos este esquema de 36 en 6 y bueno pues que logramos a 12 meses un control local del 91% incluyendo todos los pacientes incluso paliativos por eso a lo mejor no tenemos el control local del 95 o 96 pero porque tenemos ahora sí que un collage de pacientes no están separados esta es nuestra curva de Kaplan-Meyer a 5 años y bueno pues obtuvimos un control local de un 87.62% ahorita se está siguiendo se está corriendo ya un estudio con una mayor muestra o sea lo mismo pero ahora una mayor muestra porque ahora sí ya estamos incluyendo a los pacientes que tenemos de molde entonces pues ya pronto tendré el resultado de cómo les fue a nuestros pacientes en sí la conclusión de esto bueno es que la braquiterapia es un tratamiento eficaz muy bien tolerado con muy buen resultado cosmético con muchas ventajas radiobiológicas que la verdad se debe considerar en la mayoría de los tumores de pibu este hacer uso de la alta tasa de dosis le confiere un costo-beneficio bastante alto a nuestra fuente o sea no subutilizarla solamente para tumores ginecológicos sino abrirnos a nuevos campos eso sería lo más ideal la radioterapia en cualquiera de sus modalidades es una opción bastante válida en el cáncer de piel porque como les dije al principio no solamente buscamos control local buscamos cosmesis y tratamos pacientes frágiles que a veces no son candidatos a una cirugía y bueno aunque no tenemos evidencia científica que respalde digamos en ensayos clínicos controlados fase 3 el uso de la braquiterapia y así tenemos resultados que son muy similares a lo que se logra con cirugía entonces es válido se pueden hacer uso de todas las técnicas ahora sí que la imaginación es el límite podemos hacer uso de cualquier molde no sé los convencionales la cinevalencia o intersticial combinación de ambas porque pues es válido siempre y cuando logremos la cobertura este y